Buenas, buenas, buenas. El vídeo de hoy se trata de la floración. ¿Qué hacemos con las flores de nuestras suculentas? No solo de nuestras suculentas, de nuestros cactus también. Acá te muestro cómo tengo a muchas ya en floración, cómo logré que esa jagortia, que es de semisombra, esté con otras que van al sol y como vieron floreció. Acá tenemos esos ramilletes divinos de ese calanchoe. Tenemos este otro calanchoe que también está florecido. Mamilarias que está tupida, mi hermosa paraguayense. Esta que está hermosísima. Llega la primavera. Y empieza la floración. Esta otra hermosa mamilaria que tiene el botoncito. Jagortias. Nuestra Lola. A ver si se ve ahí. Su vara floral. Acá tenemos esta que está totalmente abierta. Esta que estamos esperando que abra. Y te voy a contar cosas muy importantes cuando tienen flor. Cuidados importantes y tips importantísimos cuando tienen flor. Empecemos. Vamos a hablar de lo más importante que tenemos que hacer cuando nuestras suculentas o cactus tienen floración. Uno. No riego sus flores. ¿Por qué? Porque van a durar menos. Se van a caer antes. Así que riego solo la tierra. No riego mi suculenta. Ese es el uno. Dos. Puedo cortarlas. Puedo cortar las varas florales. Si creo que deforman mi suculenta. Yo en mi caso personal no lo hago. A mí me encanta ver cómo florecen. Me encanta ver cómo sacan esos tallos espectaculares. Hay gente que se los corta porque piensa que deforma la suculenta. Tres. Puedo hacer hijitos de sus semillas. Corto la vara. Dejo que se seque. Y ahí tengo nuevas semillas para crear más suculentas. La parte de reproducción. ¿Verdad? Nos reproducimos por hoja. Reproducimos por decapitación. Y reproducimos por semillas. Cuatro. Estamos pendientes de que las que van a semisombra no las coloco al sol. Así no arriesgamos tampoco a la floración. Ahora, si tenemos en cuenta todos esos tips, vamos a tener unas suculentas sanas. Unas suculentas con muchas flores espectaculares. Hay suculentas con una floración increíble. Seguimos esperando y vamos a seguir esperando la floración de mis cactus. Que en el momento que florezcan los voy a subir. Y tengamos cuenta que hay suculentas que florecen todo el año. Y hay suculentas que florecen dos veces al año. Averigüemos qué suculenta tenemos. Cuando las compremos. Digámosle a la persona que nos está vendiendo que nos dé información. No vayamos. Paguemos. Si nos llevamos una suculenta sin tener información sobre ella. Preguntemos. Veamos en qué sitio estaba. Para que cuando venga a casa la coloque en un lugar similar. Y no le afecte y no se estrese. Preguntemos la información necesaria de esa suculenta. Porque hay suculentas que solo florecen dos veces al año. Y capaz que esperas que florezca todo el año y no te va a suceder. Y hay suculentas que florecen todo el año. Otro dato importantísimo. Cuando tengo suculentas que van a florecer desde el centro. Si no quiero que esa mamá suculenta muera. Debo cortar ese tallo. Porque esa suculenta va a morir después de esa floración. La dejo morir. Ella... La naturaleza es súper sabia. Súper sabia. Cuando tenemos una suculenta que florece desde el medio, antes que muera la madre nos va a dar muchos hijos. Pero su madre va a morir. Si me quedo con la madre, no la dejo florecer. Sale el tallo y lo quito. Si quiero sus hijos, me quedo con sus hijos y dejo que la madre muera. ¿Ok? Tenemos esas dos opciones. Cuando florecen desde el centro. Cuando florece desde el centro, estate seguro, segura que va a morir. Si quiero que florezcan, le tengo que dar todas las condiciones a florecer. No es que... ¡Ay, no! No me florece porque hay algo que estoy haciendo mal. Y si querés hacer las cosas correctamente, para poder deslumbrarte con esa floración, te recomiendo ver videos al respecto. ¿Hay equivocación? Sí. Como siempre, como siempre lo digo, en este mundo nos vamos a equivocar y vamos... Pero yo te doy esos tips importantes para que te equivoques lo menos posible y puedas disfrutar mayormente la floración bellísima de las suculentas y de los cactus. Te recomiendo algo muy, sumamente, muy, 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 que si te gustó el video, que si viste hasta el final y si querés saber más tips y más cosas importantes en este mundo tan hermoso de las suculentas, te suscribas, le des like, compartas. Si no querés compartir, no compartas. Y algo muy importante a mis 36 suscriptores hermosos que ven los videos. Un abrazo, gracias, 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 gracias a esta hermosa comunidad que de a poquito crecerá y si no, igualmente estoy totalmente dedicada a ustedes y viendo cada cosa que puedo subir, que les sirva, que la puedan aplicar, que vean los resultados espectaculares de sus suculentas y de sus cactus. Un beso enorme y suscríbete.